¿Cuánto tiempo tenés de tener este equipo de los Dantos, de las categorías infantiles? Las categorías ya son 11 años de los niños de pequeños, vienen creciendo, 11 años tenemos el equipo ya Dantos y ellos dejamos esto ahorita y vienen más niños y así vamos, crecienden ellos. ¿Cómo nació la idea de ponerle Dantos a un equipo? La idea la trajo un muchacho del lado de Managua, él comenzó con el fundador del equipo, él lo trajo y ha montado en él y le decidimos pues la misma idea, no se nos podemos quitar. ¿Y sienten ustedes esa afinidad con el equipo de los Dantos? Hombre, gracias a Dios, sí, sinceramente yo soy de Huaco, me he quedado aquí en Inoteca y él le ha dado apoyo a estos niños, incluso a los mayores, mayoraz, juvenil, todo eso lo han dado yo. Me decías que varios jugadores del actual equipo de Inoteca pasaron por este equipo de los Dantos en sus categorías pequeñas. Como decir Rafael Estrada, el hermano, Norman Hernández, ha sido de estos, de los Dantos han nacido y han subido a la primera división. Ahora vamos a ver con los niños, ¿cuál es tu jugador favorito de los Dantos? ¿Cuál? ¿Tenés pena? ¿Un poquito de pena? ¿Y para vos cuál es tu jugador favorito? También, vos sí, vos no tenés pena, ¿cuál es tu jugador favorito de los Dantos? Ofilio Castro. Ofilio Castro, ¿por qué? No sé, ¿cómo juega? ¿Y vos? Benjamín La Alegría. ¿Vos jugás shortstop como Benjamín? No. ¿Pero sí te gusta Benjamín? Sí, sí. ¿Y qué quieren llegar a hacer cuando estén grandes? ¿Pensás jugar béisbol o estudiar? ¿Qué es lo que querés hacer cuando seas grande? Las dos clases. ¿Y ustedes? Las dos clases. ¿Y llegar a jugar con los Dantos y Inoteca o con cualquiera de los dos? Con los Dantos, yo. Yo con los Dantos. ¿Vos también con los Dantos? ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos también?